Música Asomate a la ventana, paloma del alma mía Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Asomate a la ventana, paloma del alma mía Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Anunciando el nuevo día Anunciando el nuevo día Anunciando el nuevo día Asomate a la ventana, paloma del alma mía Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Asomate a la ventana, paloma del alma mía Asomate a la ventana, paloma del alma mía Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Que ya llegó la mañana, anunciando el nuevo día Anunciando el nuevo día Anunciando el nuevo día Anunciando el nuevo día Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.